Bienvenidos a México Mágico, el podcast de historia que intentará conectarnos, donde la realidad supera la ficción y cada semana, mi amigo Héctor, un invitado especial, Pablito, y una misteriosa voz y yo, comentaremos increíbles sucesos de nuestro México Mágico. Bueno, en esta, mande. No, 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 sí. Sí, no, esta historia es algo especial, porque vamos a hablar de unos temas un poco intrincados, densos, si los quieres ver de esa manera, y como te había platicado antes. Bien hardcore. Bien hardcore, aquí es donde es la esencia maligna de Díaz, del presidente, del presidente, y le llamé este capítulo. La Matrix de Díaz. La Matrix. Pero es, ¿cuando ya era presidente o antes de que era presidente? No, ya, estábamos en el porfiriato. Ya, ya. Sí, ya, el vato estaba al mando, y gracias a que él y su gente, su familia, eh, fueron los que crearon esta Matrix dentro de, de México, pues, y provocaron, o incitaron, este tipo de situaciones de las que vamos a hablar. Era, eran gabardinas y todo el pedo, ¿no? Sí, mon. Se esquivaban machetazos así. En igual de la dora, ¿no? Esquivaban machetazos como si fuera el hula hula, ¿cómo es el que se bajan así, que hacen así como un palito? ¿Cómo es el hula hula, no? ¿No es mambo? ¿Qué palito? No, mambo. Ah, no, ya sé cuál es esto del que así. El que hacen acá así por abajo el palito y que se dola. ¿Cómo se llama? No, neta. Somos cuatro y no sabemos ni cómo chingados se llama esa madre, güey. Es que no somos hawaianos, güey. Somos mexicanos. Sí, pero para los que a lo mejor no han entendido, es esa madre donde se agarra un picho palito de cada esquina, o hay dos personas. Sí, mon. O en algún lugar. Y tú haces. ¡Limbo! El limbo, eso. El limbo. Me acordé del infierno antes de acordar. Lo está buscando. Bueno, vamos a comenzar. Habita aún en el México actual una civilización que abarcó cuatrocientos mil kilómetros cuadrados. Para darnos una idea de la extensión de este, de este reino, como referencia tenemos que dominaban un espacio, un, como un país de Paraguay. ¿Habas cuenta un Paraguay? Todo eso dominaba esa civilización. Y para los que no sepan. No saben que es Paraguay. Ajá. Tengo una referencia otaku, donde Japón mide trescientos setenta y ocho mil kilómetros cuadrados. Entonces, más o menos es un Japón. Más fácil. Todos sabemos que es Japón. Sí. Es un, la neta es más fácil. Güey, Paraguay está ahí abajito. Sí. A un lado de Uruguay. Sí. Parece un chingo en el nombre y también está a un lado, güey. Pero la neta, yo sé que estamos tomando temas de historia, pero pregúntale a la mayoría de los mexicanos de historia y no van a saber. Pregúntale a la geografía y tampoco van a saber. Mira, ¿saben por qué saben dónde está Uruguay? Porque son buenos para el food. Pero no saben dónde está Paraguay. Porque no son buenos para el food. Y eso que yo no sé de fútbol, pero al menos sé de esa madre. En la región que hoy conocemos como Mesoamérica, están estos cuatrocientos mil cuadrados, cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, se asentaron en la bella península de Yucatán también. Cuatrocientos mil cuadrados a la bella. Son como el Minecraft. Con esos cuadritos así en las pirámides. Ay, pues también abaracaban la península de Yucatán y están asentados desde hace poquito, de hecho, mil seiscientos antes de Yisus. Desde entonces están ahí. ¿Los yucatecos? No. Vamos. Ahorita voy a decir el nombre. ¿Los? Una de las civilizaciones ancestrales más importantes del mundo, los mayas. Hay grupos. Oh, mis palos mayas. Hoy hablaremos de, creo yo, la época más oscura en su historia, que es un putero de historia, mamá. Y cuando, en el porfiriato, el porfiriato comprende del año mil ochocientos setenta y seis a mil novecientos once, donde le corta el churro la revolución. ¿Me estás diciendo que la pasaron peor los mayas por culpa de Porfirio que por culpa de... Cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. En miles de años. Que Hernán Cortés. Ajá, eso es otra mi duda. Es lo que estás queriendo decir. Eh, no he leído la historia de Hernán Cortés y sus aventuras flipantes con los mayas, pero, yo, no mames, está muy cabrón esto y no creo que hayan llegado más. Ya sería experimentos humanos, yo creo, así, insertándole un brazo, güey, por un lado, no sé, otro. Algo, algo así. Como el de Mortal Kombat, güey. Bueno, de hecho. Tendían que hacer fatalities, güey, a las mayas, güey, para que digan, se mamó. Eran fatalities, güey, los que había antes, güey. Eso de sacar el corazón y verte las... Oye, es cierto, ellos eran fatalities, guau. A lo mejor ellos acababan esa madre. Pero ellos lo hacían felices y contentos, pa' su Dios. Así que no hay pedo. A que te lo hagan contra tu voluntad. Eso es lo que nos cuentan, ¿no? Acuérdate de que... Esos dibujitos no venían con gestos. Que eso es lo que nos pueden, los que nos dicen, güey. Pero neta. Pero ¿quién te dice que, no, pues sí, yo me ofrezco pa' que me sacan el corazón? Güey, creo más en la película de Apocalipto que en la historia de México, güey. La historia oficial es una mierda. Güey, la neta no sé qué película es, pero ya me la creí mejor. No, sí. Y de hecho, tienes un poquito de razón en lo que dijiste, porque un autor dice que los que llegaron, los españoles que recién llegaron a México, pues, tomaban como en parábola y lo interpretaban, o los, o sea, los mayas lo ponían, o los aztecas, pues, sus sacrificios y todo el barbarismo. Era una analogía de ellos, no es que exactamente lo hicieran así, pues. Era una analogía. Y los vatos lo tomaron literal. Ah, eso es lo que hacen, arranca el cabello y se come el corazón. Capaz si era una analogía de ellos solamente, y la tomaron de que, venga, qué bárbaros estos men. Entonces, eso me pareció curioso, de hecho, me abrió la mente esa posibilidad. No, yo no sabía eso, güey. No creo que haya sido analogía, ¿no? Porque sí hay, creo que sí hay dibujitos. Es que es un bárbaro, güey. Que, que hay vatos. Me gusta pensar que sí. Que hay vatos sacándole el corazón, o hasta linchados, no sé cómo la chingada. Eran los vikingos americanos, güey. Y chapitos. Y chapitos. ¿Cuánto medían los mayas? ¿Eh? ¿Cuánto medían los mayas? No, no sé. Menos que los yaquis. Pero eso estoy seguro. Depende, ¿no? Chapitos, porque es lo que quería decir. Sí. Los yaquis, tan cabrones, ¿no? Ajá. Amigos, escuchen el primer episodio. Sí. Y bueno, en fin. Un tercio de la población de México llegó a vivir en esclavitud. Pero, ¿cómo? Si Morelos había abolido la esclavitud en 1813. Chamba. Los pusieron en la chambia. O sea, güey. Si tú te, si tú le preguntabas a un hacendado, ¿qué pedo con sus esclavos? Él te respondía, ¿cuáles? ¿A quién hay esclavos? Están bajo contrato y tienen préstamo de seguridad. Tienen infonavit esto, daga. Están cotizando. Tienen sus prestaciones de ley. Aguanta. Les iba mejor con el infonavit que nosotros ahorita. Les daban más, les daban más terreno, güey. Ahorita que avancemos en la historia, no sé si vas a estar tan... Y se llegaban temprano, el bono era darles pieles o algo así. Nomás para que no anden bichis. Bueno, le llamaban peonaje, como les, este, así es como lo denominaban los, los hacendados. Aunque en la práctica fuera la más cruel, trata de esclavos que te puedas imaginar. En lo personal, güey, antes de leer esta, este pasaje de la historia, yo no comprendía la magnitud de la inconformidad agraria que se suscitó en ese tiempo en México al término del porfiriato. O por qué llegó la revolución, pues. Haz de cuenta que, a como yo lo vi o concluí al final de la investigación, si la independencia de México fue, válgame la redundancia, para independizarse de España y ser, dejar de ser Nueva España y convertirse en México, como la guerra de reforma era liberarse de un pseudomonarca bien pirata, la revolución vino a cambiar la situación agraria de México, güey. O sea, eso era como que lo, era en lo que se estaban pasando de virote, pues. O sea, es como que el tema principal a resolver. O sea, ya después hablaremos más de, de los temas agrarios a fondo con el, con el Zapata y todo el pedo, pero, pero por ahí está el rollo, o sea, ese es el tema principal de esta, de esta guerra. Vamos a tener que traer a un negro, ¿no? Vamos a ver por qué estaba tan imputada la gente, güey. Pues de hecho, aquí Pablito es agricultor, ¿verdad? ¿Cuidas tu maíz? Pues sí, cuido el maíz, sembrado el maíz. Vamos a, vamos a tener que volver a traer a Pablo, güey, para que traer a ese pedo, güey. Sí, vamos a hacer un próximo episodio, amigos. Capaz sí que aquí tenemos sentado el hacendado que latigue a los vatos, no, y... Y hablando mal y mal latigue a la gente. No, en la actualidad sí es el machetado, güey. Dicen por ahí. De espalda. Me han contado ese. Bueno, el pionaje o servicio forzoso por deudas, como también le llamaban, no era cosa exclusiva del sur de México, se practicaba en toda la nación, güey. Descaradamente apoyada por el gobierno. Porque no es que las autoridades hicieran la vista gorda. No, no, no más era eso. Eran parte del negocio. Es el servicio militar de antes, güey, ese pedo. Ah, güey. O sea, me estás diciendo que el gobierno conspiraba con el poder para tratar mal al pueblo. Se me hace raro. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¿Por qué eso dejó de pasar? Vamos a hallar muchas similitudes en el actual que no van a ser... Van a ser chistosas y tristes. No, reales. La historia de México es chistosa y triste. Bueno. Eran parte del negocio, el gobierno, lucraba con el negocio, lo fomentaron y lo llevaron lo más lejos posible, güey. De no ser por la asistencia del gobierno, esto no hubiera llegado tan lejos, güey. Esto que te platicaré a continuación. Si hubieran empleado este nivel de iniciativa en desarrollo mexicano, güey. Yo creo que ahorita tuviéramos pinches carros voladores, güey. O caballos voladores, no sé, güey. Fuéramos la neta. A lo mejor nuestra frustración de ser potencia mundial viene derivada de estos cabrones. Y es que yo, al ver, güey, ¿cómo llevaron tan lejos esto, güey? Si hubieran, como me decían en la prepa, Orión, canaliza tu energía. La universidad. Y también, canaliza tu energía, algo bueno. O sea, México, canaliza tu brutalidad en algo bueno. Así es, güey. Imagínate si nos hubiéramos puesto las pilas, güey, con las artes marciales. Me imagino que existían o algo así, ¿no? Mayas, o aztecas, o totonacas, o lo que sea. Fuéramos estilo pinches yujitsu y la verga. Pero bonitos. Bueno, la lucha libre, la lucha libre, la camaleonina, ¿no has visto? Aguanta, imagínate. Imagínate un caerazo, güey, de los vatos que juegan en el fútbol. Es cierto, güey, es cierto. Nosotros, digamos así, hacemos de cura, de que un caerazo, güey, con el vato que está a un lado, o la morra que está a un lado. Imagínate un güey que llegara de cura y pa, te quiebra, güey. Imagínate. ¿La cura de venía guanda? No iban a ser ni tus pies, ni tus manos, tu arma, güey, iba a ser tu cadera. Yo todavía no consigo la idea, güey, que... ¿Cómo? Hay un pinche anime, güey, que se agarran a culazos, que es batalla de culos, así, güey. Es hentai, güey, no, no, esa madre, no, güey. Esa madre, no vinimos a hablar aquí, güey. No, güey, si es normal, güey, si es normal, se agarran a culazos. No, sí, sí, sí. O sea, imagínate el caerazo, eres la arte marcial maya, así. Para los otakus, el hentai es normal. Bueno, para darle forma, pies y cabeza a este rollo, nos centraremos específicamente en las haciendas de Enequén, ubicadas en Yucatán. Ahora, ¿qué coño es Enequén? Yo también dije, ¿qué es Enequén? Te iba a preguntar, pero te estabas perdonado. Sí, pues, ¿cómo hacer eso? Casi, casi. De hecho, la palabra es de origen maya, y este, en ese tiempo del porfiriato le llamaban el oro verde. Es un tipo de agave. El moco. Sí, moco de gorila. Es un tipo de agave, con la diferencia que de este no sacan pisto. Ok. Sino que resistentes fibras para producir cuerdas, alfombras, tejidos, etcétera. O sea, como para los costales, para cuerdas de barco, güey. Este, era una... Era una guitarra. Simón, hacían fibra. Bueno, la guitarra no la creo, güey. La guitarra eran tripas de gato, güey. Así empezaron. Ah, ¿a lieta? Sí. Ahí está chile, güey. Ay. Pobre gatito, güey. No, pero eran gatitos que sacrificaron porque ya estaban enfermos, güey. Ya estaban muertos. La santa. La santa. No era tan culera. ¿Cómo no? Ay, bueno, pues, era, era como... Estas fibras eran maché inutilizadas, y fue como se hizo el reino del Enequén en, 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 en Yucatán. Un detalle importante, güey, de, de Yucatán, es que la superficie del estado es roca sólida, güey. ¿Sabes qué me gusta pensar qué negocio salió de ahí, güey? ¿Has visto los vatos que de repente llegan al estacionamiento de Sam's, o están en, en un semáforo de algún crucero que te venden... Ah, güey, o algo. No, güey, espérame. ¿A qué? Sí, que tiene que ver, no sé, güey, el pollito de color con el agave, güey, no. O sea, me refiero a, a las hamacas, güey. Son, son tejidos fuertes, güey. Sí, hacen petates, hamacas y todo eso. De hecho, en Yucatán, aún si tú tienes, pues, la oportunidad de viajar y te hospedas en algunos hoteles de algunas regiones, regiones, te preguntan si quieres cama o hamaca. ¿Quieres una cama o una hamaca? Si me olvidaste, era la... Vente, vente, que si voy para allá, güey, no me podría aguantar la región. Tengo un cabrón que llegue. Bienvenido, ¿quiere una cama o una hamaca? Bomba. Sí, es difícil, pero Yucatán los amo mucho. Espero que Orión no me rompa el corazón con esta historia. Sí, la vamos a romper. Imagínate que los yaquis hubieran hecho las cobijas con esa madre, güey. Ah, se la pelan, güey, así le meten un baxucaso, güey, sale rebotada esa chingadera. Ah, bueno, en fin, la exportación anual de, ah, no, perdón, y estaba con que el estado de Yucatán es de roca sólida, güey, el estado. Generalmente es imposible plantar un árbol sin que primero se dinamite el área para poder hacer crecer raíces. Eso es un detalle de, un detalle importante para, para después. La exportación anual de la fibra era de poco más de 113 mil toneladas. Oh, madre. Así es, el negocio estaba acaparado casi en su totalidad por 50, que le llamaban reyes del Enequén. ¿Sabes de cuál era la población? La población era como de 300 mil en Yucatán en ese tiempo. ¿Y 50 eran los que navajeaban realmente esas exportaciones? No, qué pedo, 50 eran los que administraban como a 100 mil esclavos. Por eso, por eso, digo, 50 eran los que movían todo, parajeaban. Ah, sí, sí, parajeaban, ah, que pensé que. No las navajeaban, güey. Navajeaban, entendí, pues, dije, no, quiero no cambiar su huevón. Deja que se en paz, está bien. Sí, dijo navajeaban, güey, güey. ¿Verdad que sí? Me confunden. Bueno, son 50 nomás, los que le llaman los reyes del Enequén. Para darnos una idea de el más pesado de estos vatos, de hecho, hay libros respecto a este compa en particular, es Olegario Molina. Pesaba 133 toneladas. Era obesidad mórbida. Imagínate kilos mortales, el cabrón. Es el kilo mortales de Yucatán. Olegario Molina, bien pendejo, pobrecito, güey. No supo abusar de que fue gobernador de Yucatán y después secretario de fomento en México. El tonto. El tonto. Porque solamente se hizo de 6 millones de hectáreas. No más. Qué pedazo. Pobrecito, güey. O sea, cuando estás ahí, tienes que aprovechar. No es cierto, no se aprovechen, ayuden, chavos. Así es. Le faltó colmillo porque agarró todo Yucatán. No mames, güey. Se pasó de violón. Terminó Yucatán, por eso no puedo agarrar más. Ya está delimitado. Chequé, güey, y 6 millones de hectáreas. Es lo que mide aproximadamente Trinidad y Tobago, que es otro, que es otro paisito. Que tampoco saben jugar al fútbol. Que tampoco saben, son medio pendejos también. Güey, siento que nos vamos a hacer muchos enemigos en este episodio. ¿Por qué no mencionas que es tamaño como de algún estado que sí conozcamos? Fíjate que no se me ocurrió. La próxima no los dejo, sí. Y bueno, son más de cien mil, como mencioné, los esclavos mayas solamente. Eh, aparte hay que sumar a los importados, indios yaquis y exintegrantes de la banda BTS. Y por cosas. Sí, güey, se traían coreanos, güey. Pero no coreanitos, no, coreanotes. Unos chinotes, dice que se traían. Pa' chambiar. Es que. De esclavos. El tiempo que estuve allá, platicé con una amiga. Uh-huh. Una coreanita, y le pregunté ese pedo. Sí, mon. Porque iba en el metro, y había gente chiquilla. Pero ya eran los más ruquillos, ¿no? De la gente más grande. Sí. De los de que en nuestra camada, los más jóvenes. Pum. Había muchos muy altos. Y les dije, oye, que no los coreanos son chapitos. ¿Quién es el de comer? Sí. Y me dijo que eso se debía, que ellos, entre ellos mismos dicen, que muchas de su generación pasada son muy chapitos debido a las guerras que tenían. Eh, de 1900 y cajillo. ¿Qué esnutrición y eso, por eso? Por la desnutrición, por falta de comida. Y aparte, ¿se vayan a la guerra los altos? Sí. No, no, no. Que por la guerra había mucha falta de comida, mucha falta de esto, mucha falta de aquello. Sí. Y que como que no se desarrollaron bien. No, sí, cierto eso. Pero que ya ahorita, pues, que están estables y la madre, pues, comen bien esto y aquello, y ya se están desarrollando bien, y hay muchos altos, y neta. Que, pues, yo estoy, según normal, pero yo me considero medio chapillo, ¿no? Uno setenta. Ajá. Y había cabrones que sí, o sea, de un ochenta para regular. Regular, pues, regular, veía así. Sí, había muchos altos altos, y gorditos, ¿no? También había ese tipo de gordo. Ah, pues, se traían esos grandotes cuando todavía había que comer. Antes de la guerra. Todavía no traían a los putados. Sí, man. Ay, yo creo que los traían para que les cantaran y coreografía ahí, pero no vamos a entrar en ese, en ese detalle. Aunque como sus amos dicen, cito, no nos consideramos dueños de nuestros obreros, consideramos que ellos están en deuda con nosotros, tampoco consideramos que los compramos o vendemos, más bien transferimos la deuda a lo, y al hombre junto con ellos. ¿Para que nacen? ¿Para que? ¿Quién es más? No, es que no ocupabas nacer nada más, güey, no, loco. Esto va a tener unos sopilotes. De hecho, vamos a entrar en cómo se hacían de esta cantidad de esclavos en primer lugar. Si, pues, está la pregunta, bueno, pues, también, pues, tenías que estar medio pendejo para que te agarraran. No. No. Podría ser una persona normal. Técnica número uno. Deuda. Aponten, chavos. Así agarras a esclavos. Todo lo que se necesita es que un obrero se endeude con alguien, el que sea, no importa el monto, con que exista y podrían, con que exista y podrían comenzar la operación. Por ejemplo, esto me recordó a, yo trabajo con un compa que nos ayuda en la protección civil que, que tiene a su chalán, le dice, el chico, me agarramos cura porque. El chalán es el ayudante, ¿no? Sí, el chalán es el ayudante del albañil. Sí. Y el chico no tiene vicios, me dice el pariente. No, más coca y cigarro. Dice, no, güey, que a la verdad. Aguanta, que coca, güey. No, no, coca, refresco y cigarro. O sea, y dice, no, yo tengo vicios porque no pistea, güey. No, mejor tomar, mejor ser borracho, güey, todos los días coca, martíceo, güey. El chico, fíjate lo que le pasó, güey, yo me sentí muy indignado, güey, y es algo parecido al servicio de deudas aquí de este pedo. Pero, pero ahorita, en el actual, pues, este señor, güey, trabajaba en una cuadrilla. Y. El chico. El chico, el chico. Es un señor, eh, chalán. Sí. De todos los años, güey, ya está rucón. Ya, ya es, podrás decir, una, arriba de cincuenta, facilito. Y se ve deteriorado, pues, porque también ha estado en la, en la, en el jale hace más de treinta años, pues. No, imagínate, coca, güey. Sí. Treinta años. Y es un señor humilde que no. Y cigarro, güey. Sí, güey. Es un señor humilde que no, que es bien tranquilo, güey. Te, te da cosita, lo es, y te da cosita. Entonces, trabajaba en una cuadrilla. No, chico, pero no. No, chico, ya te ayudo, güey, yo me vamos a caer. Él le habría de en su vida agarrar una brocha. Una espátula. Sí, güey. Sí, güey. Ay, y el, eh, da cuenta que en un momento pidió prestado al jefe, pues, al, al, al mayordomo, el chilo de la cuadrilla, le dijo, Simón, te presto, pero en la raya, me vas a pagar el doble, le dijo. De lo que te prestes, es el doble. No, o sea, todo, debe haber sido imputado, ¿no? Eh, güey. No, bien cagazón, güey. Le hubiera ido a pedir a la copa el mejor, güey, no. No, hombre, loco. Pero, pues, es gente que no tiene ni trabajo estable, menos checa para un crédito, y aparte también muchas veces es gente que no tiene los contactos para que te extiendan. No, es un señor que se le hace muy lejos ir a la copa, güey, para que vea, o sea, es un señor bien tranqui, pues. Que saque la moto, güey, a todo mundo se me da la moto, güey. La, la compil está como los oxos de agua en todos lados, ¿sabes? Sí, pero el señor, pues, se le hace muy lejos, pues. Si tú lo ves, me entenderías, güey. Entonces, le dio. Vamos a encontrar ese comercial de la copa el Cibria. Entonces, la, al, al compita, güey, llegó el momento que él ganaba como seiscientos a la semana, un pedo así, güey. ¿Y tú qué padre era mil doscientos? El, el caso, el caso, es no, su, 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 este, su sueldo era mil doscientos. Ajá. Y él debía seiscientos. Ah, perdón. Ajá. Él, él debía seiscientos. Entonces, para el término, cuando le daban su cheque, ñacas, ya estaba atorado. Le daban y se lo quitaban, y le decía al jefe, ¿quieres que te preste, chico? Y le volvía a prestar seiscientos, y ya estaba atorado para la siguiente semana, loco. O sea, le pagaba la mitad, pues, literal. Sí, güey, y así el duco. O sea, todo su jale, le pagaba la mitad. Tenía que comer, tenía que hacer todo. Le prestaba el chico, el chico. El señor. Ah, imagínate que le hubieran prestado el chiquito, agarra más dinero. El mayordomo le prestaba, el chiquito, no, es cierto. No, le prestabas los seiscientos, y se lo cobraba otra vez a la otra semana, a mil doscientos, y así lo trajo, güey, un buen rato, hasta que. Tenía visión. Tenía visión, mentalidad de tiburón del mayordomo, güey. No, güey. Se pasó el ancha, y dije, mierda. Tiburón asesino, güey. Tiburón blanco, güey. Mierda que eso es espionaje, güey. Sí, güey. Para que entiendan, güey. Esa madre, así estaba atorado. El señor, si no le prestaban sus seiscientos, él no comía, compa. Entonces, estaba bien comprometido, pues, a quien tenía que lo auxiliara, güey. Entonces, así se daban las cosas, o sea, uno lo ve muy lejos, pero así pasa, güey. Incluso hoy en día, con todo lo de hoy. Sí pasa. Así pasa ese pedo, y la neta. O sea, si a mí me dio cosas a madre cuando me enteré, no hombre, esto es loco, güey. Se pasan de lanza. Aparte que la cosa queda con el chico ahí. Pero en este caso, güey, si tú debías, se iba por generaciones. Oye, no sean con el chico, sean con el grande. Se iba con el chico, el grande, el mediano, el inconmensurable. Ah, pues, ese es un claro ejemplo actual de lo que todavía a veces se da el pionaje, como para que lo entendamos un poquito más. Luego, las condiciones del trabajo, güey. El pionaje se convirtió en abuso, en abuso de poder. Ajá. No se convirtió siempre. Evolucionó, evolucionó. El esclavismo se convirtió en pionaje, y el pionaje fue siempre abuso de poder. El pionaje en ese tiempo era esclavismo. Por eso, güey, se convirtió en... Ajá. Luego, como tú le debías una lana, el compa te... te ponían las condiciones de trabajo que él quería y te pagaba lo que él quería. Entonces, si tú debías una feria, él se podía asegurar que tú nunca pudieras pagar. Ajá. Entonces, y estabas obligado por ley a trabajar forzosamente. El vato se aferidaba, compa, güey. Ajá, 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 ajá. Entonces, en la... Bueno, ya tenemos una visión un poquito más amplia de lo que era el... Ya entendí. ...el pionaje. No se podía vibrar tan fácilmente. Y ahora, la técnica número dos, había enganchadores, se les llamaba. Son protegidos. Te agarraban del chiquito. Sí, te enganchaban del chiquito. Protegidos y ayudados e incluso asistidos por las autoridades. Funcionarios y funcionarios de Pia Pau atraen con engaños al trabajador. Abren una oficina de empleos y ofrecen jales a toda madre. Como cuando ves en Facebook, eh, mil quinientos, nomás trabaja dos horas a la semana. Eh, info. Ja, manda info. ¿Qué? Hay de info. ¿Quieres ganar dineros en tu casa? Sí, güey. Ay, cuenta que eran esos güeyes que ponían unos trabajos bien acá, bien, bien, bien atractivos. Ya si no es el network marketing. Pero, ándale, eran solamente para engancharte el chiquito. Sin embargo, como se han de imaginar, esto era puro pedo. El enganchador le daba al cabeza de la familia cinco baros. Me estás diciendo que no puedo ganar dinero desde mi celular en la comodidad de mi casa. Y como el triple de un trabajo normal, no. Desde la comodidad, no la comunidad. No, no. Comodidad, Simón. Ah, y le daban, le daban cinco baros de adelanto, güey, al cabeza de la familia. Y le daban tiempo para que se lo gastara o se lo compraba en un equipo que según iban a utilizar para, para el trabajo. Y entonces, eh. ¿Cómo, cómo se hace el pedo? Era como. El enganchador, Simón. No, pero era como que los que denme dinero para la posada y el gato se desapareció. No, da cuenta que el enganchador ofrecía el trabajo y decía, pero el trabajo no es aquí, tenemos que mudarnos. ¿Y le estudia dinero? No, el enganchador le daba una feria. ¿Para que se fuera? Para que se fuera junto con él, pues le daba, le daba un adelanto. Ah, ok, te voy a prestar para que te venga. Sí, ándale, le daba un adelanto y se aseguraba. Se vio bien culero de eso, te voy a prestar para que te venga. Sí, va. Muy prostituible el asunto. Y le daba el adelanto. Todavía pasa eso cuando ofrecen puestos en gobierno, pero ya me cayó. No hay que entrar en marca. Esa situación sigue pasando mucho con polleros, por ejemplo, que le dicen a la gente como, te pago el viaje para que te vayas al otro lado, pero realmente estás pagando el envío de un esclavo. Los sugar daddy también pagan viajes, pagan viajes de la esclava sexual, o esclavo sexual. Pero, pero, a ellas les va mejor, güey, que las de los polleros. Sí, a ellas, al menos 5 cosas de marquita y así. Al menos le dan pito, güey, pero ya uno está contento. No, qué asco, dale. Ah, pues. Imagínate un pito del flácido. Del sugar, güey. Bueno, el caso es que se aseguraban que se gastaran sus 5 varitos, güey. Y quedaban debiendo una feria. Entonces le decían, ya se chingaron, tienen una deuda. Y es cuando el enganchador les dice que no tienen permitido irse hasta que paguen con trabajo. Ah, en ese momento se convirtieron en prisioneros. Porque, adivina que, ellos imponen las condiciones del trabajo. Entonces, nunca vas a acabar de pagarles a la chingada. Así te sien prisionero, güey. Así te sien esclavo. A las peladas. Y no sé por qué utilizaban un papel. La verdad te podían agarrar cualquier cabrón. Pero bueno, había tendrías sismos. O sea, hacían como que debiera, pues. No sé por qué hacían el juego como que debieras una lana. Un contrato. Un papel. ¿Por qué no agarrarlo y ya? Pero, pues, así le hacían porque estaba. Porque te hace pecar contra tu voluntad. Porque en ese caso te están secuestrando. En la otra cuestión te hacen sentir culpable. Y te hacen sentir que tú tienes la responsabilidad de seguir ahí. Porque tú debes algo. Quieras o no el mexicano. No sé si sea bueno. Y tampoco digo que todos. Pero muchos de, pues, la mayoría de los mexicanos. Sí son, tienen esa parte noble, por así decirlo. Sí. Que somos muy chambiadores. Y que nos ponemos la camiseta. Ajá. Pero. Y es lo que te hacía. Te obligaban a ponerte la camiseta. Sí. Pues, tenían que hacer ese tecnicismo, pues. Porque se suponía que no estaba. Por la constitución estaba prohibida la. La esclavitud. La esclavitud, pues, entonces, ellos argumentaban que no eran esclavos. Pero ya en corto te decían. No, sí sabe. Sí, 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 sí tengo esclavos. Técnica número tres. ¿Te gustaría ser tu propio jefe? Aguanta, güey. Tienes que invitar a tres mayas. Tres mayas que invitan a tres mayas. Y esos tres se traen un coreano. O un yaqui. Que se jala macizo. Aguanta, no. Era un intercambio, güey. Existe el intercambio de entonces. Sí, güey. Es de que te mandamos a nuestro maya y trajimos a tu coreano. Sí, güey. Oye, espérate, espérate. Es la tercera. ¿Cuál fue la primera o la segunda deuda? La primera es la de deuda. Deuda. Segunda es. El enganchador. El enganchador es el que te ofrece un trabajo. Y te dice, Simón, aquí está tu adelanto. Y ya que lo gastas, te enchoriza. Sí. ¿Qué te lleva la deuda? Que te promete, que te promete un trabajo. Ajá. Que te promete. O sea, primero tú trabajando te endeudaste y la segunda. Te promete un trabajo y te endeudaste. Es que había, había este, un chingo de negocios de, que ofertaban, este, trabajo, que te daban préstamo, güey. El caso que, es puro, es pura cura, güey. La técnica número tres. Tu fue un puro pedo. Eso es de hoy, eso es de hoy. Bueno, la misma gente, bueno, la gente culera, güey, se, sí. Güey, espérate, yo me quedé esperando una técnica número tres, ahora me la diste. Ah, es. Ah, no hay gente, digo, no hay. No hay gente que invita tres y tres, no. Todavía no está en la multinacional. Ya está pensando en mis amigos. Ah, este güey se jala, güey. Eh, bueno, el caso que, había gente culera, que si andaban cortos de dinero, amordazaban a la malagueña, a un cabrón, y mandaban a traer al enganchador, para vendérselo por veinte pesos, güey. Es así como algunos extranjeros, güey, amasaron una fortuna, güey, agentes de empleo, se hacían llamar. En el Valle Nacional, y los plantillos de tabaco, güey. Los outsourcing. Los outsourcing, güey. Sí, güey, así, el vato andaba ocupado, necesitaba dinero, güey, agarró a un cabrón, y vámonos, lo mordazó, y mandó a traer al enganchador, güey, y lo vendió, y dijo, esto es negocio. Este güey va a trabajar en tu empresa, le vas a pagar tanto, pero tanto es para mí. Sí, güey. Ah, sí, outsourcing. Los mandaban, a estos cabrones los mandaban al Valle de, al Valle Nacional, que era igual de cabrón que el de, que las haciendas de Yucatán. Eh, 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 solamente que con la diferencia que en Yucatán era Eneken, y acá eran plantillos de tabaco. Esclavizaban, normalmente, best, eh, mestizos, bestizos, iba a decir, mestizos en el Valle Nacional. Eh, si caías en la cárcel por cualquier cosa, te chacaleaban, y ese era otro método fácil. Pero si estabas en la cárcel, eras candidato para mandarte al Valle Nacional y morías esclavizado. Ah, así hasta que no pudieras trabajar más. Podría decir uno, güey, pues, se lo buscó porque, pues, andas cometiendo fechorías, ¿no? Me explico. Nomás no hagas mal y ya, así ya. Pero no, no había necesidad de cometer ningún delito, así como ahora, también te pueden encarcelar por faltas imaginarias. ¿Te das cuenta que ibas tú en tus caballos y te cruzabas un rojo, güey, en tu carreta? Sí, sí, te cruzabas un rojo y vámonos, el tránsito te agarra, no, morro, no te voy a hacer el paro, güey, vámonos para el corralón y la chingada. ¿Cómo sacas un caballo sin papel? Oye, yo creo que de ahí viene la palabra corralón, corral, corral, fíjate, güey. Es cierto. Antes te quitaban el caballo y te lo decomisaban, y la etimología era la palabra que es importante. Realmente, ¿crees que él te quitaba los caballos? ¿Por qué te cruzaras un rojo si no había luz? ¡No! Pues, imagínate, te quitar el caballo, va al inferior, ¿no? Va al inferior. No, güey, antes los caballos, güey, por lo que me estoy dando cuenta, por como viajaban, güey, era como las bicis, bueno, todavía no podemos, güey, pero había bicis de un punto a otro y tú la dejabas y otro vato lo agarraba y tú dejabas las bicis en puntos. No creo, güey. No, sí, güey, dejaban sus caballos como si nadie se... Güey, no dejes tu caballito, güey. Es tu caballo, tienes un lazo con él, güey. Y les vale mierda, güey, dejan al caballo y se van a pie. Es como cuando haces... Sí, güey. Está cabrón. Está cabrón, güey, no dejen su caballo, chicos. Así como el dueño de la deuda, o debería decir, ser humano, dice cuánto le pagará al esclavo, también hace totalmente lo que quiere con su propiedad, desde forzarlo a trabajar en condiciones extremadamente precarias, como ahora se le llama ponerse la camiseta. ¿Te imaginas que fuera Joto el dueño, güey? Pasó, te juro que pasó. Sí. Sí, güey, ahí sí le daba al chiquito, güey. Está cabrón. Está feo eso, güey. No, no, no. No lo hay más visto desde ese punto de vista. Ni hay que verlo. Ni hay que verlo. Bueno, eh, podían, este, ponerle condiciones extremadamente precarias, castigarlo como le plazca, y matarlo cuando ya no les fuera útil, reemplazándolo por uno nuevo. Ah, la bestia. Como cartuchos de impresora, güey, sí. Ah, pues el perdido de los cartuchos los rellena, güey. De hecho, ahí te veo si estaba en un cartucho. A menos que sea Netson, ahí te la pelaste, si tiene que ser nuevo. Bueno, eso me quedé yo cuando todavía se imprimía papel, ahora todo es por email. Bueno, ah, la motivación para trabajar son los azotes, mira qué bonito. Los cagues en las empresas. Estos son propinados ya sea en horas laborales o cuando... ¡Ramírez! Te dan sopa por... Eres un pendejo. En chingando el Excel a la... ¡No, no, güey! ¿Sabes cuántas pines echó a la perder, pendejo? Ay, pues, se los chingaban en horas laborales, güey. Güey, qué vergüenza, no, qué joder. O cuando los formaban para el pase de lista en la mañana, güey. El checador, güey. ¿Qué fue el pendejo? Era el checador, güey. Era el checador. Dejaron abierta la llave del gas a la vergui, hijos de su chingada madre, casi explotamos. No, güey, los azotes eran el checador, güey. No, o sea... Imagínate, López, el latigazo para marcar, güey, que no, si viniste, güey. Imagínate, toda la semana, siete latigazos, güey. Había días, güey, dice, o sea, había días, güey, que tú sabías que te tocaba un azote el día siguiente, güey. Tú dormías pensando en los azotes que te iban a dar mañana, porque ya lo tenías programado, porque sabías, hice esta mamada y me van a chingar mañana. Y me van a chingar en el pase de lista. Y se van a regalar. Así estaba el pedo, güey. Yo no había sido con esa actitud al trabajo. Me van a pegar un cagadón, y yo lo sé, y voy a dormir muy a gusto. Pero mientras no me corran. De hecho, había un hacendado que su pasatiempo era en la mañana andar a caballo, practicaba su equitación matutina, y se bajaba para la limpia de ese día. La limpia le decían cuando le pegaban a su chicotazo de la raza. No, madre. Sí, madre. Yo pensé que le pegaban al caballo, güey. No, güey, formaban a los faltantes, güey. Decían que tú, tú por pendejo, y la madre, tú porque me hiciste mala cara, digamos, siéntete, mira, a uno le he dicho, porque me quedes gordo. Sí, madre, sí. Tú por babosa, y así, y el vato, la limpia duraba lo que le duraba su cigarrillo, güey. No, madre. Así, así. Y eran cigarros, güey, nada. Entonces, el vato estaba fumando y... Y terminaban su cigarrito y ya, todos a chambear. Era, dime si no es un psicópata ese vato, güey. Sí, totalmente. Aquí está bien creísimo, está viendo acá, y que pa, pa, acá se lo estaba. Pero, pues, todos eran psicópatas al final del día, güey. Ay, bueno, eran egipcios. No ocupaban, güey. Con eso tenía, güey. Los esclavos, güey, se levantaban cuando suena la campana del patio, a las 3.45 AM. No, mamá. Si tú te quejabas. Eso va a ser en el colegio del aire, güey. ¿El colegio del aire? Sí. Es de los maestros aire. Ahí está, anguia, pa, y la madre. Para pilotos de la militar. Es que para ser un monje, vamos a mucha disciplina. Tengo una hermana que está estudiando para piloto militar, y me dice que a esa hora no te levantas, mamá. Oye, ya, a esa hora me duermo. No, mamá. Ah, pues, dile que es esclava. Sí, es esclava. La nación, literal. Dile, a los esclavos de Yucatán le levantan las 3.45 AM. Y di que te va bien porque no te pagan chocotazos. Bueno, no estoy seguro si me dijo que a esa hora, o lo ha hecho a esa hora, o se ha quedado en guardia. En guardia, perdón. Esa hora. De verdad, este, disculpen ahí si ofendí a alguien o la cagué. Güey, no hay pedo, tú ibas a ofender a poquito y desde el Orión ya lleva dos países. Ya, llévame a Latinoamérica, Orión. Yo a los TQM. El caso que lo levantaron a las 3.45 para trabajar como países sin papeles en la construcción de la bacha. Toma. Macizo, de sol a sol y hasta un poquito más. Ok. Pues, esto de ser esclavo, güey, se trata de trabajar sobrehumanamente. Obviamente. Todavía, güey. El trabajo consistía en limpiar el terreno de la mala hierba y cortar las hojas de Mequén, lo cual tenía su show específico. Perdón, su show específico. Este, esto es no. Que después vamos a mencionar un poquito a detalle cuál era la técnica. Y si no hacías bien o cometías un error, tenías asuntas aseguradas. Entonces, contrataban, bueno, agarraban esclavos, hombres, decían que los niños eran los que aguantaban más y jalaban más duro. Yo creo que era por la plasticidad mental, güey, para poder. Niños. Niños, güey. O sea, cuando tú tenías 12 años, ya eras hombre de trabajo y se te asignaba una cuota diaria a cumplir. No me acuerdo dónde vivía ahorita que dijiste eso de, de, cuando cumples 12 años, hay una tribu, güey. Tienes el Barnet Spa. No es, no es mexicana, creo. Pero, cuando cumplen cierta edad, se supone que su iniciación a un ritual de, de que ya se van a convertir en hombres, es meter las manos, güey, en hojas, espérame, güey, meter las manos en hojas, llenas de hormigas venenosas. Sí, 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 lo había visto. Güey. Ah, Discovery Channel. Es que como dije, meter las manos, dije, este güey, ya está. No, 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 es que yo era chico Discovery. Está mejor, está mejor que cuando te conviertes en hombre, te lleven al table, güey, que quizá más. Es bonito, güey, sí, no, ahí, está cabrón, güey, aquí tienes cuota a cumplir, este, pichis, bola de hormigas, hijas de la chingada, o llevarte el table, ¿tú qué escoges? Pásate hombre. Ah, las hormigas, güey. Ah, está, güey. Es un, amor, si está haciendo esto. O ir al table donde están las, las morras con cesárea, tú dime. Bueno. Ay, ¿quién estuvo con las hormigas? Con sonrisa en el estómago. Dame un latigazo, güey. No mames, güey. No mames, güey. Entonces, lo bueno, güey, de todo esto, es que los domingos eran para chilear, era para, para relajarse, güey. Para ir a misa, güey. Eh, para todos los esclavos adolescentes, güey, eso sonó como acá, título de, de libro, eh. ¿De Cuauhtémoc? Sí, güey. Esclavo adolescente. Acá. Acá. ¿Cómo te fue la semana? No, pues, no chingas. La neta, sí la cagué. Ah, de cuenta que les dejaban chance, güey, para que se, para que se relacionaran, y pues, era, era bueno para el jefe, güey. Excelente ambiente laboral. Eh, sí, exacto. Neta, güey, tienen mejor, mejor este ambiente estudiantil, güey, que muchas universidades conozco. Eh, se comían algo así de, que se robaban ahí, donde estaban trabajando, comedor. Ah, güey. Comían todo, güey. En el caso que le convenía al dueño porque se reproducían y tenía más esclavitos. Yeah. A huevo. Yo creo que por eso le dejaban el domingo la sorda, güey. Jiménez, ocupamos una estrategia para aumentar nuestro número de esclavos, ya no los podemos conseguir. Hay que hacerlos. Bueno, para darles un poco de contexto, güey, regularmente cada planta de, ah, no, perdón. ¿En aquel? Sí, no, 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 me, me fui a otra parte. Ok. Eh, era el, el círculo, círculo social. Con tanto trabajo uno podría decir, verga, el patrón ha de andar en chinga también. Eh, no es el caso, el patrón y el administrador de las haciendas viven en la bella Mérida y estos últimos solamente van de dos a seis veces al mes. Todo el tiempo que el administrador o patrón no estén, no estén en la hacienda, el mayordomo es el mero macizo de la hacienda. Y aparte, pegan latigazos. Aparte, pegan latigazos, perdón. Eh, entonces estos güeyes, pues, estaban en la blanca Mérida en toda la opulencia a gusto, güey, ellos hacían los negocios para exportarla, el en el que, pues, las ciento trece mil toneladas a la mibla chingada, y dejaban el trabajo duro, eh, como, como macizo al mayordomo, pues, a que tomara cartas sobre el asunto, sobre todo a los güeyes. Es aquí en Yucatán donde se inventa el ayuno intermitente, güey. La dieta, ¿no? Sí, ¿verdad? No, güey, es que solo comien una vez al día, güey, los pobrecitos. Güey, eso no es ayuno intermitente, es, es comida intermitente, güey. No mames, güey. Es nutrición intermitente. La torta de tamal. Es dieta quieto. La torta de tamal te da la suficiente energía para comer una vez al día, güey, por eso mucha gente en el sur del país, esto no es mamada, no es para ofender a la gente del sur del país, son muchas amistades allá, saludos a todos. Pero la torta de tamal, güey, es tan alta, creo que en calorías, güey, si no me equivoco, carbohidratos, yo no les sé ese pedo. Ajá. Que nada más necesitan comer una vez al día durante la jornada, güey. Nada, pues, no te pases de virote, güey. O sea, imagínate un pan lleno de harina. ¿Torta de tamal? Sí. Imagínate un pan. La torta de tamal está bien buena, güey. Imagínate, pero no mames, imagínate un pan de torta, güey. Sí está buena. Adentro, adentro un pinche tamal. ¿Cuánto pinches carbohidratos no tiene ese? Eso no es lo más inexplicable que vas a hallar, güey, si la traen a Culiacán, lo van a freír, güey. Como el sushi. Iba a decir fierro. Torta de fierro. Yo no la comería. Yo no paso. O el fierro en la torta. Ah, ok, ok, proseguimos. Eso ya es para otra cosa, güey. El fierro en la torta ya es para autoplacer y eso. Vamos a hacer un capítulo de Kamasutra y vamos a sacar ese. Solo comiendo una vez al día estos vatos, güey, dos tortillonas, güey, frijolitos y un pescado rancio. ¿De harina? ¿De pérdida? Eh, no, de maíz a huevo. Nada. La vista magia. El resto del día. Güey, por eso estaban más mamados los yaquis, güey, por pinche tortilla de harina. No, verga, los comían chido, güey, los yaquis en el vallo, pues, acuérdate que están. Los yaquis que eran o no, pues, tenían su buena alimentación y eran libres. Ajá. O sea, la pasaron mal, pero eran libres estos güeyes. No, güey, güey. Como todos eran unos pendejos frente a los huichones que hasta salcita le ponían. Ah, güey, imagínate, qué tan despreocupados vivían que hasta les dio chance de inventar el baile, la danza del venado, güey. Te pusieron a ver venados. Pero todas las culturas tienen, tienen danzas, ¿no? Para invocar la lluvia. Sí, güey, pero ¿cuál te sabes tú? Yo me hacía la de rock and roll, güey, no has visto nada. El poker rap. El poker rap. Ah, pero, pero, danzas ya indígenas, güey, ¿cuál es la que conoces? Que si te dicen, ¿cuál es la que más conoces, güey? El de los viejitos. Ah, no, esa no. Ahí está, no, no. Ahí está, no, no. Ahí está, no, no. Para invocar a los viejitos. Hay una noche que se llama, ¿no? Sí, la noche a los viejitos. Sí. Si la ando cagando, pongo en los comentarios, güey. La anda cagando. Bueno, estos vatos andaban bien mameis porque hacían el ayuno intermitente, güey, con unos pichitos tortillas, frijolitos y un pescado, un chavo perdido a la verga. El resto del día, güey, si les ha prestado el hambre, güey, le daban una coquita. No, es cierto. Le hacía como los periquitos. ¿Cómo va a ser el periquito? Le daban masita, güey. Unas bolitas de maíz, medio fermentadas, que se chingaban, güey, mientras estaban laburando. Un latillazo y tantito, tantito de masita. ¿Y les daba más energía o qué? No, pues, para aguantar la cuota, güey. O sea, la cuota, la cuota de la maíz. ¿No crees que trabajaban ocho horas, güey? Que todavía se mete el perico y... Así le hacía como el periquito también, güey. Le daban días sin comer. La cuota de la masita era un latigazo. La cuota para que te dieran masita era un latigazo. No, no, no. O sea, durante la jornada laboral, nomás tenías una comida, ¿no? Pero durante la jornada laboral, si te apretaba el hambre, tenían bolas de masa fermentada de maíz. Pero estoy bromeando, pues, de que también te latigaban en horario laboral. Ah, ok, ya, ya. Entonces, estabas comiendo masita y te daban, acá la verga. Ay, pues, tú, déjate comiendo, güey. Estabaste como el saldo. Ay, pues, soy mi padre. Es que, pues, soy mi padre. Bueno. Ahora, un poco de contexto. Regularmente cada planta de Enequén produce 36 pencas nuevas al año. Eso es importante para entender por qué azotan a la gente, ¿no? Las 12 más grandes se cortan cada 4 meses en esa cadencia. Lo que se tiene que cuidar es que siempre queden 30 después del corte. Son 36 producen al año. Las 12 más grandes son las que se cortan cada 4 meses. Y se tiene que cuidar que siempre queden 30. A veces producen una menos, una más. Entonces, tiene que el esclavo estar exacto que queden los 30. A continuación, le voy a recitar un pequeño poema del autor. Ok. Si el esclavo deja 31, se le azota. Si deja 29, se le azota. Si no corta 2000, que es la cuota diaria, se le azota. Si no corta bien la orilla de las hojas, se le azota. Tabla. Si llega tarde a la revista, o sea, a la matutina, se le azota. Al pase de lista. Si expresa su inconformidad, se le azota. Si fue un se enseño, se le azota. Ok, verga. Eh, güey. ¿Cómo se llama el poema, güey? ¿Cómo se llama la orilla? Se pasa de virote, güey. Eh, güey. De ahí. Otra predicción más de los Simpsons. Ah, no. Fue al revés, ¿no? De ahí se han de ver basado en el pinche capítulo ese de los Simpsons. Ay, tabla. Tabla. Ay, tabla. De hecho, Homero viene del maya, güey. Que es... Ay, ay. Ay, etimológicamente hablando. Cabe mencionar que el gringo de donde agarré la historia, principalmente, estaba... A ver, a ver, es una historia de México, güey, y ni siquiera van a agarrar un historial mexicano. Porque valen verga, güey. No andan los investigadores mexicanos investigando. En términos de historia, la mejor persona para basarte en una historia siento que es un extranjero o algo así. Sí, porque lo ve de otra perspectiva, pues. Y cuenta lo más posible de la verdad, porque imagínate, como... No sé, güey, tú vas y chocas. Sí. ¿Y qué vas a decirle? No, fue culpa de aquel pendejo. Aquí le preguntan al pinche borrachito de la esquina que se dio cuenta de todo. Al Moisés. Esa es cura loca. Es como en el caso del episodio anterior, amigos, el episodio número dos. Si lo vieron y, pues, se dio cuenta que estuvimos hablando del álamo para ese libro, Orión citó un autor mexicano para hablar en qué la regalaron los gringos y un autor gringo para hablar en qué la regalaron los mexicanos. O sea, la verdad, la historia muchas veces está mejor contada desde fuera. Es como la Biblia, crean lo que quieran creer. Y sí es cierto, lo de fuera es lo mejor. Traigan lo de fuera. No, no es cierto. El caso que este, este vatito se hizo pasar, o sea, el investigador se hizo pasar por inversionista, por eso lo dejaron pasar por todas las haciendas y la madre, y le contaron todo el queso. Entonces, él estaba familiarizado, güey, con la esclavitud del sur de Estados Unidos, y, y argumentaba, nuestros negros no se la pasan más peor que estos güeyes. Les va bien. Comen bien, decía. Rapean. Rapean. No sé si rapean en ese momento, pero nos decía el vato, nuestros esclavos del sur siempre están bien alimentados, normalmente no trabajan en exceso. Normalmente. Rara vez se les pega. Pero también había una tribu ahí, no eran los Cherokis, o no son los Cherokis. Pero no eran negros, pues, eran indios. Pero a sus negros, los que esclavizaban, pues, el vato estaba acostumbrado a ese rollo, y decían que ni trabajaban tanto, que ni se les pegaba tanto, de vez, como a, como a los, como a los yucatecos, pues, a los mayos. De vez en cuando se le daba dinero para sus mamadas, güey, de que ir a hacer comprar, compramos chingadera, no mamadas en específico, ¿no? Si no. O tal vez sí, no, ellos eran niños de su dinero. ¿Quién sabe? Había permiso para salir de la finca una vez por semana, o sea, se la pasaban bomba, güey. La vida, dice el vato, la vida de nuestros esclavos negros ni era tan dura, ya que hasta podían reír algunas veces, dice el vato, güey. El rap, güey, te estoy diciendo nada. Yo, yo, güey, dice, los de Yucatán, no cantan, compa, es lo que argumenta, güey. ¿Cómo que no cantan cada que habla? No, no, es los esclavos de Yucatán, es lo que dice el vato. Eran mayas, yaquis y coreanos. Lo que el vato quiso decir a resumidas cuentas es que también esclavizamos allá, pero no nos pasamos tanto de chorizo. Esclavizamos menos. Sí, pero en México esclavizaron más. Sí, por el prirrobo. Exacto. Así era el argumento del compa. Por cada diez mayas había un yaqui de la región aquí del norte de Sonora. No, 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 no. Hicieron algo. ¿Cómo, concha de su madre, aparecieron los yaquis en Yucatán? Te preguntarás tú si estamos acá en el noreste, ¿cómo es esto? Bueno, ya que fueron despojados de sus tierras y perdieron la guerra que mencionamos antes, los hicieron forasteros en su propia tierra. Díaz emitió una orden presidencial, güey. Dijo, lo emitió en los periódicos gringos y en periódicos mexicanos en 1908. Dijo, y dice más o menos así. Como la canción. Eh, dice más o menos. Todos los yaquis, dondequiera que se encontrasen, fueran hombres, mujeres o niños, deberán ser apresados por la Secretaría de Guerra y deportados a Yucatán. Lláganle como quieran. Ah, sí, compa, güey. Entonces, había... Díaz era un culero. Venga. Había sendados partidarios de comprar esclavos yaquis, sin embargo, otros que le sacaban la vuelta, güey. ¿Sabes por qué? Y es que había una mala y una buena con ellos. La buena. Eran sumamente resistentes y buenos para chambear. Porque mencionamos antes a una raza de atletas, güey, de 1.75 para arriba y es bien macizo los vatos. A lo le gustan. Y, este, no te voy a contar otras cosas que tienen macizo los vatos. Ok. Y la mala es que no era fácil domarlos. Eran unos vatos rejejos que se oponían a la... Porque para ellos sentían vergüenza, pues. Como la película Spirit. Ándale, eran Spirit. Ok. Muchos Spirit ahí. Entonces, se deportaban yaquis de a 500 por mes. Digo yaquis entre comillas, güey, porque tampoco había tantos, la neta. Y las autoridades, con tal de cumplir la cuota y hacer un dinerito extra, porque son las autoridades los que se agarraron los yaquis, detenían a cualquier persona color puerta que fuera pobre y no tuviera conexiones. Hombre. Le decían, tú eres yaqui. Y lo deportaban. Wow. Ok. Bien cabezones. Porque realmente eran como menos de 30 mil. Y ya después de la guerra eran menos, güey, los yaquis. Entonces, se completaban con raza que agarraban. Y dice, te chingaste, compadre. Y dice, no todo era color de rosa para los comerciantes que vendían a los yaquis a 65 pesos. Yucatán. ¿Hay algo, realmente alguna cifra que vale a los 65 pesos de antes? No la busqué. Pero debe de haber. No, sí, de huevo. Que nos ayuden nuestros amigos que nos estén escuchando. Hagan algo, cabrón. Sí, que madre, güey. Ya le estoy contando esta madre. Le quieren todo, no chinguen. ¿Qué creen que decir pendejadas? No está pelada. El caso es que no todo era color de rosa para estos vatos. Oh, no. Del 10 al 20% se les morían en el viaje. De los que importaban, pues, de yaquis. Y el otro tanto llegaba mayugado. Le hacían como las doñitas al aguacate en el súper. Pero los vatos de que, ah, pinche clavo, no viene. No, no viene macizo. Este vale menos, está menos macizo. Los yaquis eran separados en el camino. Sus seres queridos cuando, perdón. Los yaquis eran separados en el camino de sus seres queridos. Cuando estos no se morían en las semanas de caminatas en el monte. Eh, bueno, creo que leí mal con la coma ahí porque ya ando un poquito ebrio. Dice que los separaban de sus familias. Si es que no se morían en las caminatas de semanas en el monte, pues, de los yaquis. O sea, si tuviste la suerte de no morirte. Ajá. De todos modos te separaban para, para. Date cuenta que tu mamá, tu papá, tu hijo. O tu esposa, tu hermano, o que sea, se murió porque ya no lo vas a ver en tu perra vida. Sí, man. Curiosamente, güey, México tiene medallas en caminata. ¿Dónde está la rama, Luis? No, no sé. O sea, no se me jalees con algo. Si coméntale, yo también ya no me voy a ir, güey. Hagan algo. Hagan algo, chingado. Los yaquis, ah, ah, me lleva a repetir a mí, moquichingado. Ya estando en las haciendas, procedían a hacerlos trabajar igual que los mayas hasta morir. Que esto era cuestión de meses. En meses se muría la raza. Y eran meses porque decía la gente, me cuesta más caro mantener vivo o prolongar la vida de un esclavo por años, a que si me muere, a que si se me muere en meses, lo cambie por uno nuevo. El punto de equilibrio era ese. Tomá, me duro, es como una birrería, güey. El vato que ven, que les vende borreos, esa ideografía usa también. Sí. Era mercancía, o sea, literalmente el esclavismo es verbo a gente como mercancía. Bueno, yaquis no comen birria. No, güey. Les voy a platicar una, un pasaje para poder conectarnos un poquito más con lo que sentían o con lo que realmente pasaba, güey. Como el, 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 este gringo presenció una limpia, güey, de un yaki, y lo pone muy bonito en el, en, en su libro. ¿Una limpia? Sí, pues, a limpia le decían cuando le pegaban sus azotes para que estuviera limpio, así le decían los, los aceitados. Ah, ok, ya. Sí, él lo imaginaba con los huevos y la, y la, y la, y la, lo rasuraban y nada de la hombre, pues, si los tenía, güey. No, con la mierda, güey, y los huevos de ahí por todos lados. Sí, la linda, güey, ya me dijo que ya está el cien, y cero, cero envidia, saca. Mamá, no la vuelva a cagar, por favor. Sí, te juro que nadie les tenía envidia a sus pobres güeyes. Sí, la toque yo. No, pues, los esclavos negros de, de, los gabachos la pasaban mejor, ahí, ahí no veo. Dice el compa este, entonces, si estaba muy cabrón. Dice, el, el yaqui, güey, del que va a hablar, se llama Rosanta Bajeca. Llegó el administrador, recuerda que el administrador llevó como unos, entre dos y seis veces al mes, nomás llegaba el administrador. Ok. Llegó el macizo ahí, y dijo, hizo salir al grupo a Rosanta Bajeca, perdón. Eh, mijo, lo jaló. Y era un yaqui fuerte, joven, y, y, pues, se ve, los, los separa al grupo y lo pone así en medio donde está una, un, un clarito donde está toda la raza, pues, los, del grupo. Y, 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 y checa acá que los capataces están alrededor de él, pues, y los mira acá, como, ya sabía él. Pila hace, pila. Sí, mon, acá, ¿qué, qué, qué, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, mon, entonces le dice, el, el admin, quítate la camisa, chiquita. Venga, tú. Y, ria, dice. Dice. Y, rata, striptease. Ah, no, es cierto. El orión se muere por decirle eso a un yaqui. Los capataces rodean al yaqui, güey. Y este güey se quitó uno que le quiso arrancar la camisa, güey, de, de, de uno acá, y escribó un palo que iba a su cabeza, güey. No, mami. Ah, bueno, con razón le, con razón le. Por eso estaba mirando acá como león. Estaba en la Matrix este vato ya. Sí, él es el que se esquiva los machetazos como niño. De ahí sacaste, de ahí sacaste el nombre nomás de pedazo. Se esquivó los machetazos, güey, y, y mantuvo a Rey al grupo, dice, ese, con un odio reflejado en sus ojos. Sí. Así, trot, o sea, lo estaban mirando bien cabrón. Entonces, ya que, ya sabía de qué se trataba el yaqui, pues, y dijo, no, pues, ya está perdida esta batalla, pues. Entonces, dice. Pero no me voy a morir en cabo. Y dice, y dice, ándale, pues, necio, dice. ¿Cómo? Ándale, pues, necio, le dice, y se quita la camisa del yaqui. No dice eso, güey, pero. Pero se quita la camisa por su propia voluntad, pues, no se la arrancan, pues. Y dice, y el admin da la orden de que de entre los esclavos saca al, al líder del K-pop, un chinote, güey, que agarró de entuntuna al yaqui. Un coreano, güey, coreano. Sí, un coreano que, pum, lo agarra y lo pone en sus espaldas, pues. ¿Cuántas espaldas tenía, güey? Pues, eran dos, güey, porque estaba ya aquí el coreano. Entonces, lo agarra y lo pone en su espalda el, el, el coreano, güey, y el capataz, uno, el, el, el macizo que iba a hacer el, el verdugo, de una cubeta saca una cuerda torcida de N-ken. Era una cubeta con agua, güey, que no sé, no especifican cuánto chingado tiempo tenía ahí esa cubeta con agua, con una cuerda, güey, que la sacan mojada, güey. Recuerden que el N-ken es una planta de la cual sacaban fibras muy resistentes, y luego todavía en agua, ya procesada la planta, ya había un mecate hecho de N-ken, y luego con agua toda absorbida, pues, imagínense el peso que tenía. Oye, yo sigo pensando, ¿los pusieron espalda con espalda, o al, o al coreano lo hicieron que se lo pusiera para que se viera la espalda? No, el coreano lo agarró, y se puso el pecho del Jackie en su espalda. Imagínate que le va a haber sentido los huevotes ahí del Jackie. ¡Ey, sí es cierto, güey! ¡Ay, papá! Tráete la cobija, mamón, güey. Desde que dijiste. Desde que dijiste, me quedé analizando esa situación, güey, yo estoy diciendo, ¿qué pedo? ¡Epa, epa! ¡No empujen! Entonces, ya, ya lo, lo agarró, y el, el capataz acá, de un metro de largo, era el pinche lativo de, ¿te acuerdas de N-ken? Y a todos en el, en el grupo se les pegó la trusa, cuando vieron lo que se aproximara, aproximaba, perdón. Ahí venía la limpia. El verdugo, o el capataz, pues alza el brazo, y lo deja caer de una, güey. Rápidamente, la cuerda silba en el aire, y suena sordo en la espalda del Jackie. ¡Ay, güey! ¡Rájale la madre! Y todos contuvieron la respiración para el segundo latigazo. ¡Guacha! A todos les dolió, güey, ¿no? Sí, güey. Es, es, aquí es donde no lo dan de inmediato el siguiente, güey. Se esperan seis segundos. O sea, ¿pa' que le arda? Simón. El administrador es el que está así, güey, con el, con el, ey, sí, cálmate. Es que si no, no lo sufres el segundo. Ah, güey, es que son seis segundos. Imagínate, hasta que cuando tenía la respiración, güey, como cuando otro cabrón se golpea en los huevos y te duele a ti, güey. La huevo. Saber que a ti te ponen latigazos así y vivir un latigazos así. No, hermano, le dices. Sí, güey. Esa es la mala expresión del. Eso, güey. Sí, güey. Y le, y un silencio, güey, por seis segundos en lo que el administrador veía su relojito y decía, el siguiente latigazo. Para, y, traca, le daba el siguiente. Al cuarto azote, dice el vato, los puntitos rojos se abrieron y empezó a chorrer sangre de la espalda de Jackie. Ah. Al sexto latigazo, dice, la espalda perdió su rigidez, porque fue un recio Jackie, güey, y pum, se empezó a hacer como gelatina la espalda. Al noveno azote, güey. No, mami. No, ya no estaba consciente, güey. Compa, güey, hasta entonces gimió ya aquí. No, no, mami. No, mami. ¿Cómo se llamaba? Rosanta Bajeca. Güey, neta. Rosanta. Mis respetos para ti. La neta. La neta, güey. No, güey, espérate, neta que confirmamos la teoría que no venía la fisionomía especificada en el capítulo anterior, pero si dieron un huevo antes. La neta, sí, güey. Y dicen que gimió haciendo... No. Ahorita, ¿sabes? Mis respetos. Y dicen, no, sí, sí, sí gimió desde lo profundo de su cerebro. Ah, sí. Ah, pues ya se los había aguantado, güey, no. No, bueno. Fueron quince, compa. Fueron quince hasta que el chino lo soltó. Coreano, güey. Coreano, pues. Pero. Espérame. Es bien racista el hijo de puta de este, güey. Sí, sí, chino todo. Coreanos, si había coreanos, ¿o era prueba? No, sí, eran coreanos. Eran coreanos, güey. Eran coreanos grandotes. Si no hubiera sabido, le hubiera dicho chinos, güey, desde el principio, el cabrón este. El guerrero cayó como costal, güey. Pum. Y con los ojos vidriosos y la cara contorsionada, güey. Como cuando trataba de un torsón. Pero cara limpia eran quince azotes, güey. Dependía del castigo. Ah, dependía del castigo. Sí, mano, ahorita vamos a ver por qué era el castigo. Pero se incorporó, güey, con la cara así desfigurada, güey. Seguramente. Y diciendo, ¿de qué te ríes, pendejo? Vas tú a la bebé, güey. Y dice, eh, se levanta, se incorpora, seguramente con las orejas calientes. Como cuando te peces, un chingazo de nuevo chiquito, güey. Acá, ¿quién se rió? No, pues nadie. El que tenga las orejas calientes. Vas a tener, te tocan quince, güey. Los coreanitos siempre se salvaban porque no lo entendían. Ah, taca, taca. Ah, taca, taca. No, que cortes dos mil, hijo de tu puta madre. Taca, taca. Entonces, la limpia de ese día había terminado. Y cinco minutos después, ya todos estaban jalando, güey. Ese, también Rosanta. Y también Rosanta, güey, se le va a jalar. Oh, entonces, pinche huevote del vato, mire. No, el vato lo lleva arrastrando, compa. Ahorita los etiquetan un meme y les da ansiedad. Y dice, y investigó este güey por qué habían azotado al... Al yaqui, güey. Y dice, ¿qué delito cometió Rosanta Bajeca? Para merecerse quince pinches latilazos. Bueno. Guacha, acaba de llegar, güey. Se tropezó. Está más culero, güey. Acaba de llegar a la hacienda. Le dieron tres días. Al yaqui, acaba de llegar. Al yaqui, sí, mona. A Rosanta le dieron tres días para que adquiriera la destreza de cortar las hojas correctamente y limpiarlas. Y después de eso, tenía que cumplir con sus dos mil de cuota. No, mamá, güey. Tres días, compa. Güey, hoy te dan tres meses y andas valiendo verga todavía. ¿Qué, man? Te da ansiedad, como... Tres días, güey, para que cumpliera su cuota. No lo logró. Y eso fueron las consecuencias. No, y te gritan y te vas a consideración de arbitraje. Me gritó, güey. No, mamá, güey. Y dice... Ese... Ese yaqui luchó, güey. Cuando... Cuando un hombre yaqui se le es azotado, güey, él muere de vergüenza, güey. Es vergüenza lo que él siente. Sí, claro. O sea, porque... Él lo verga el dolor, güey. O sea, el pinche vergüenza que le da al vato. Porque ese vato dice... Oye, pero se pudo haber soltado del coreano y la chingada. Dice... ¿Por qué no digo guerra? Se me hace extraño. Dice... Es que... Pártate, así es. Antes dabas guerra. Ese vato... Dice, cuando recién llegó... Que no lo mandaban todavía a los plantillos, pues... Estaba, ¿sabes qué chingados? En otro proceso del mismo... De la misma fibra. Y llegó el... El mayordomo o un capataz. Tenían un palo, güey. Con el que picaban en la panza a los vatos. Y le picó el estómago al yaqui. Y era nuevón. Y estaba ya toda la leche. Y se lanzó, güey. Lo pegó una madriza, güey. Al rato, güey. Entre doce, güey. Dice que se lo quitaron de encima. No, mami. Dice el lobo yaqui. Ey, imagínate que ahora tiene una cobija. Ya no lo quitan a la vez. El cobija, güey. Entre doce tuvieron que quitarlo del vato, güey. Porque se emperró que le habían, este... Pinchado el estómago. Güey, es que cuando te pican la loja, sí rasca bien, Maxi. Ah, es cierto. Al vato, güey. Después de ese acto, para que lo educaran. Lo... No especifican el tiempo, pero durante un corto lapso de tiempo, le pegaron diario sus azotes, güey. Desde que lo sometieron. O sea, ya estaba bien amansado, güey. No, y se resistía todavía en eso, güey. Bien amansado. Se resistía, se resistía, pues. Y... Pues todavía en este como actúo, pues. Medio así de que... Yo me voy a quitar la camiseta, digo. Y vamos. No mames, imagínate de los pinche orgullo que tenían. Era la única dignidad que le quedaba. O sea, no me vas a bichar, cabrón. Me vas a bichar yo solo, güey. Era un cabrón, güey. Era un cabrón. Era un cabrón. Se dice que... Eh... Un ya equivalía como por... El trabajo de... Dos mayas, güey. Y nomás tenía una sola mujer. Apréndanle, cabrón. Es cierto. Ah, güey. Ya no tenía nada, güey. Su núcleo familiar era bien sólido. Pero lo separaron de su familia, güey. Es que era bien... Eso es lo cabrón, güey. Que lo separaban de la familia cuando ellos, güey. Si eran bien leyes con la familia, güey. Macizo. Eso sí es cierto. Este... Me ha pasado a mencionar. Y... Y ese es la... Es un... Es un lapso de lo que realmente sufrían, güey. Para que... Supiéramos de qué se trataba ya dentro de la... De la hacienda, pues. Para que entráramos en... En contacto. Ahora... Gracias a que éramos un país... Aún más religioso en esos tiempos... Al menos los patrones tenían la convicción... De dar sagrada sepultura... A todos los esclavos muertos en sus haciendas. Verbo. No es cierto, güey. Echaban los cuerpos a los caimanes, güey. No, man. No te pases de lanza. Yo en... Tengo el tiempo en Cuernavaca. Y en Cuernavaca está... Creo que el Palacio de Cortés, güey. No me acuerdo cómo se llamaba. O la hacienda. Creo que era la hacienda. Porque el palacio creo que está en México, güey. No estoy muy seguro. Y en la hacienda de Cortés, en Cuernavaca, te daban un tour. O tú entras, creo. Y hay un cuarto, güey, donde aventaban a los esclavos. Sí. Y a los sirvientes, que me imagino que eran los mismos, a los cocodrilos, güey. Tenían un cuarto de cocodrilos. Qué culeros, güey. Y no creas que era de que, ay, te van, no, güey. Los aventaban como de, no sé si, de un segundo piso, güey. O algo así. Es la caída y aparte unos cocodrilos. Pues mejor muerete deslocado y a que te coman, pues. Para que se entera. Mejor tiras de cabeza, güey. Exactamente, mejor te tiras de cabeza. Pero guacha. Muchas veces ni siquiera tenías que ser cadáver. Con que ya no pudieras chambear. Ya, listo. Por estar tan débil, eras candidato para aventarte vivo, güey. A la vez. A los, a los que mandan. De ahí salió el cazador de cocodrilos. También traes de mantarrayas. No era cazador de mantarrayas, obviamente, ya lo comprobamos. No, bien culeros, güey, los vatos. O sea, ¿cómo iban a gastar en el pinche sepultura? De hecho, había vatos que compraban haciendas. Las haciendas eran principalmente, de hecho, esto es un trato muy interesante. Los dueños de las haciendas eran españoles. Entonces, seguían en dominio y esclavizando a los mexicanos, güey, prácticamente a sus vergas. También simplemente los aventaban por ahí como si de sacar la basura se trataban. De hecho, cuando veían... Todavía eran muestras de buce. Los veían tan débiles que los dejaban huir, supuestamente. Ah, sí. Y la gente se los hallaba muertos, güey, así en el camino. Ah, sí. Ok, entonces, todo lo que tiene que hacer uno es ponerse trucha, ¿no? Y escaparse de las garras del patrón, ¿cierto? Respecto a eso, güey, no es tan fácil. Verán. Había cámaras. Acuerden, había cámaras. Recuerden que... Había tías chismosas. Sí, así son. Oye, en torretas. En Yucatán, acordémonos, güey, que mencioné que todo era de pinche piedra, güey. Y te la pelas para encontrar comida de fugitivo. Segundo, hay recompensa por atraparte, güey. Nadie se pierde diez pesos. Cualquiera que te vea, güey, acá y te entrega diez pesos para él, güey. ¿Para unas ahoritas, güey? No, pues entonces sí te alcanzaban como para un pay de queso, güey. No, ya sé. Te perdían, te perdían las papitas y la coca, güey. Sí, güey. Aparte de las autoridades, güey, este, si tu dueño tenía los papeles, podían reclamarte con ellos, pues. Entonces, no te escapabas, güey. O sea, o morías de hambre. O sea, yo me, yo me escapo y soy esclavo de fulanito y voy y me clavo con mi familia. Eres empleado, empleado. Empleado, perdón, disculpen. Peón. Este, peón. Y voy y me clavo con mi familia. Fulanito se entera de que estoy con mi familia. Va y me reclama el cabrón. O sea, oye, güey, qué pedo. Véngase. No creo que haya llegado tan amablemente la nata. No, pero, pues, sí, es la idea. Imagínate, te fue bien, pues, y llega el bato así. Ay, güey, cállate, güey. No, no, no. O sea, mavergaste. Ya te chingaste así. Te ponían el dedo y te valías madre, pues. Mira, güey, le pusieron el dedo a Cajem, güey, que no le ponga el dedo. Claro, güey. Sigo odiando a esa doñita yo, güey. Se pasaron de lanza. De repente me despierto, güey, en mis sueños. No había forma de escapar de esta. Esto era la Matrix de Díaz, güey. Así es como se vivió. Así es como dije yo, güey, pues, por eso llegamos a la Revolución Mexicana, porque era un abuso, güey. Era un abuso, como, o sea, esto es un pequeño pasaje de todo lo que pasaba, güey. Y en la actualidad hay gente que dice que Porfirio Díaz ha sido de los mejores presidentes que ha tenido el país. Pero Leonardo se empezó con este podcast. Yo pensaba que no era tan malo. Mencioné que dije, ha de ser un viejito senil que ya está idioso con sus pinches ideas, güey. Y nomás está desactualizado. Pero, o sea, trajo de que lo del fatalismo. No, pues, sí estaba desactualizado, güey. Haz de cuenta que nunca me llegó el mensaje de que decían, eh, güey, ya la esclavitud no existe. Por más de rollo, güey. Por más desactualizado. Por más desactualizado que estés, no permites esas, esas culeradas. Esa es humanidad. Sí, no le llegó el memo de que la gente no era objeto, ¿no? No, es, sí, no. No le llegó la notificación al cabrón. Sí. Todo es culpa de una noticia, si no le busquen más. Entonces, 1910. En España, el rey Alfonso VIII autoriza que las mujeres españolas realicen estudios superiores. 1910, se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis. 1910, el cometa, el cometa Halley hace su acercamiento máximo a la Tierra. Y un domingo, 20 de noviembre de 1910, estalla la Revolución Mexicana, güey. Que es lo que viene a cambiar el pedo aquí. Entonces, con ese, con ese pequeño pasaje, damos por terminado el, el capítulo de lo que fue la Matrix de Día, que le llamo. Eh, ¿qué te pareció, Pablito? Me pareció muy interesante. Hay muchas cosas que desconocía. Eh, sigo creyendo más en la película de Apocalipto que en este güey que tengo la... Nada de creer. Que las voy a aplicar con mis empleados. Creo que me gustó, me gustó este, lo que aprendí el día de hoy. Sí, sí sabía que había muchas cosas en, en esas épocas como, como parte de la esclavitud. Bueno, no en esas épocas, sino que en la, en el tiempo de la esclavitud sabía que había muchas salvajadas, por decirlo así, y, y creo que también, este, me imagino que debió haber, así como, fue en su tiempo, Fray Bartolomé de las Casas, que era como el que sacaba la voz por los indígenas, o por, no sé, esa, eso es lo que nos dice la historia. Quiero suponer que había un Robin Hood en el porfiriato, güey. Pero. Ojalá, güey, para le llenara un poquito. Esperemos. Y, Rosanta, Rosana. Rosanta Bajeca. Rosanta, uno brindis por ti, cabrón, donde estés, cabrón. Ya, la verdad yo, me sigo quedando con, este cabrón, güey, yo no lo voy a decir, Rosanta, güey, es el mío. Es el mío, Rosanta, el mío. El mío yaqui, güey, el mío yaqui, güey. Con lo que, con lo que me quedó esta historia, güey, fue este cabrón, güey, pinche, confirmamos nuevamente que la fisionomía de los yaquis de esos tiempos, tenía unos huevos. Está proporcionada, está proporcionada, güey, me cago con el pendiente del coreanillo ese que traía, güey, el cabrón está encima, güey. Ahí está tocando otros chicotazos. Sí, no, lo disfrutaba. Que sí, que va embarazado, que feo, güey. Mira, que con ese pendiente nomás ahí me lo averigua, es un parón. Claro que sí, que vamos a hacer. Y, pues, muchas gracias por escucharnos este otro capítulo más. Síganos en nuestras redes sociales, lo que es México Mágico, en YouTube y TikTok, por eso nomás como adelantos, van a salir unos pequeños adelantos o alusiones a los capítulos. Y lo que es MX, MX Podcast en Instagram. Y no me acuerdo en cada otro, güey, se me fue el pedo. En todas las redes, MX, MX Podcast. MX, MX Podcast, vamos a buscar que sea de esa manera. México Mágico con X. Y México Mágico con X, eh, recordando muy bien. Mágico con X. Muchas gracias. No sé si gustas que te sigan en tus redes sociales para que nos las, se las digas. En mis redes estoy como, también comparto un podcast donde Orión participa algunas veces. Y estamos como viajeros del tiempo en YouTube. Y, pues, la gente en Instagram, no me acuerdo si tenemos podcast, creo que sí, por ahí alguien lo hizo, pero está pendiente. También quisiera aprovechar este medio para decirles, síganos en Anclados Covers. Es una página de covers donde estoy, es donde estoy más activo. Igual en YouTube y en Instagram. Es todo lo que podría decir. Les agradecería mucho y la ayuda y, pues, también agradecer muchísimo este buen momento que me pasé. Excelente, excelente podcast. Una nueva forma de contar la historia de México. Y, pues, muchas gracias por la invitación a mis dos compañeros y a mi compañera que está detrás de cámara. Entonces. La voz misteriosa. Nuevamente, esperemos que les haya gustado y nos despedimos hasta el próximo capítulo, la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!